hola a todos bienvenidos al canal hoy les traigo el paso a paso de este bonito short voy a intentar explicarlo en todas las tallas si les gustan mis tutoriales por favor suscríbanse al canal activen las notificaciones para que les avise cada que yo suba un nuevo vídeo vamos primero a ver los materiales que necesitamos para tejer este chorcito vamos a necesitar una hilaza delgadita a mí me gusta tejer con algodón mercerizado en este caso es omega del número 6 es una hilaza delgadita un gancho de acorde a tu hilaza en este caso es uno más delgadito que el gancho del cero aquí en méxico tenemos el gancho más famoso que es del cero y de ahí hacia abajo tenemos 2 4 6 8 este sería un aproximado al número 2 una agujita lanera para esconder hebras y tijeritas además de una cinta de medir para tomar tus medidas para tejer este chorcito lo vamos a hacer con estas florecitas estas las vamos a tejer por separado y en la última vuelta que dejamos las vamos a unir una con otra cada florecita mide 9 centímetros y medio de ancho casi los 10 centímetros eso es con el hilo que yo tengo y el gancho que yo estoy utilizando entonces les voy a enseñar a tejer esta florecita y ahorita les explico las medidas para hacer la florecita vamos a iniciar con un nudo deslizado como siempre y vamos a tejer primero seis cadenitas así nudo deslizado y hacemos 6 son 2 3 4 5 y 6 ya que tenemos nuestras 6 cadenas vamos a regresar acá a la primera cadena y en la hebrita de atrás acá en este brito de atrás vamos a pasar nuestro gancho y por ahí vamos a sacar nuestra hebra con un puntito deslizado hasta afuera y vamos a hacer este circulito de cadenitas vamos a hacer tres cadenas estas tres cadenas serían un primer punto alto y haremos una cadena más de separación tomamos lazada regresamos acá nuestro circulito en la parte del medio y hacemos otro punto alto cadena de separación volvemos a tomar lazada de nuevo acá otro punto alto y así hasta que completemos 12 puntos altos con cadena de separación punto alto cadena otro punto alto contando estas tres cadenas como un primer punto tenemos que hacer 12 llevamos 1 2 3 4 5 y así hasta 12 y recuerda hacer cadena de separación cuando ya tengas tus 12 puntos altos así así se va a ver con las cadenitas de separación hacemos una cadena de separación aquí al final después del punto número 12 y aquí contamos una dos en la tercera cadenita porque esta es la de separación en esta tercera cadenita la vamos a tomar así primero este brita y después este brito de aquí al lado para cerrar la vuelta con un puntito deslizado así nos va a quedar está por acá atrás y deslizamos hasta afuera así tenemos nuestra primera vuelta para la segunda nos vamos a pasar a este huequito con un puntito deslizado y vamos a tejer tres cadenas estas tres cadenas son un punto alto de nuevo tomamos lazada y ahí en este huequito hacemos cuatro puntos altos más 1 2 y 4 que con las tres cadenas ya tendríamos aquí en este huequito cinco puntos altos dos cadenas para separar abajo vamos a saltar un huequito este y en este volvemos a hacer cinco puntos altos vamos a repetir hasta que tengamos así seis veces ven aquí llevamos 3 4 5 puntos altos llevamos 1 2 lo vamos a hacer 6 veces 5 puntos altos con dos cadenas de separación hacemos las dos cadenas abajo saltamos 1 y aquí hacemos otros cinco puntos altos y así se repite hasta que llegues acá cuando ya completamos la vuelta vean que se hizo seis veces una dos tres cuatro cinco seis ya que llegamos acá hacemos dos cadenas de separación para cerrar nuestra vuelta contamos una dos y en la tercera cadena aquí vamos a cerrar igual con puntito deslizado después de esta segunda vuelta así queda la tercera vamos a hacer tres cadenas de nuevo estas tres cadenas son igual nuestro primer punto tomamos lazada pasamos al segundo aquí las siguientes hebras y hacemos un segundo punto alto después al que sigue y hacemos un tercer punto alto cuando tenemos tres puntos altos vamos a hacer nueve cadenas tres cuatro cinco seis siete ocho nueve cadenas tomamos lazada y en ese tercer punto alto que hicimos aquí en medio donde hicimos este ahí vamos a hacer otro punto más y en estos dos que nos quedan otros dos puntos altos así 1 y 2 y así va a quedar esta vuelta son tres puntos altos de este lado nueve cadenas y tres puntos altos de este lado estos dos de aquí van en el mismo punto de la vuelta anterior aquí en la separación hacemos igual dos cadenas para separar y volvemos a repetir esto de aquí desde el primer punto aquí donde tenemos el primer punto tenemos las dos cadenas aquí arriba ahí vamos a hacer nuestro primer punto alto uno después en el que sigue dos y en el que sigue tres después de tres hacemos nueve cadenas cuatro cinco seis siete ocho y nueve tomamos lazada y donde está este tercer punto ahí hacemos uno de nuevo 1 y en estos dos que faltan otros dos puntos altos 2 y 3 y ya tenemos otro más y así lo vamos a repetir por las seis vueltas digo por los seis de estos que tejimos en toda la vuelta sería uno dos hacemos aquí igual dos cadenas de separación y volvemos a repetir aquí 1 1 2 y tres puntos hacemos las nueve cadenas 5 6 7 8 y 9 en este mismo volvemos a hacer el punto alto 1 2 2 y tres bien así lo vamos a ir haciendo hasta llegar acá a esta orilla al finalizar la vuelta en este hueco vamos a hacer dos cadenas para separar al final y las vamos a cerrar acá en nuestra tercera cadena igual que cerramos todo punto deslizado aquí hacemos una cadenita para la vuelta que sigue y en ese mismo en esas mismas dos cadenitas vamos a hacer un punto bajo así tenemos un punto bajo al principio ahora tomamos lazada y en este de aquí vamos a tejer 8 puntos altos así 1, 2, 3, 4 hasta que sean 8 una vez que tengas tus 8 puntos altos aquí vamos a hacer 3 cadenitas 1, 2 y 3 tomamos lazada y de nuevo regresamos a ese mismo y vamos a hacer 8 puntos altos ahora por este lado así una 2 hasta que tengamos 8 cuando completemos los 8 puntos altos de este lado nos vamos a pasar antes de las dos cadenitas en este tercer punto ahí vamos a hacer un punto bajo y así completamos esta primera parte hacemos 9 cadenitas aquí 3 4 5 6 7 8 y 9 y en el punto de aquí de al lado aquí vamos a hacer otro punto bajo y así nos quedan estas 9 cadenitas aquí en este huequito tomamos lazada y ahora en este día acá vamos a repetir 8 puntos altos 2 así hasta que tengas 8 igual que acá después de los 8 aquí las tres cadenas 8 puntos altos otra vez y cerramos aquí con punto bajo hacemos las nueve cadenas punto bajo de este lado y volvemos a pasar a este 8 puntos altos las tres cadenas otros 8 y así repetimos toda la vuelta hasta el final cuando ya los tejimos todos y llegamos acá al último en este huequito que nos queda aquí vamos a hacer igual 9 cadenas 4 5 6 7 8 y 9 y pasamos al primer punto alto que hicimos aquí punto bajo perdón que hicimos aquí al inicio aquí hicimos nuestro primer punto bajo antes de empezar estos 8 puntos altos en este punto vamos a cerrar con un deslizado hacemos una cadena cortamos nuestra hebra y así tenemos nuestra primera florecita una vez que tengas la primera en la segunda vamos a parar antes de empezar esta última vuelta para empezar a unirlas bien después de la primera florecita cuando haces la segunda como te digo paramos aquí y vamos a unirlas primero vamos a empezar la vuelta que sigue hacemos una cadena y hacemos el primer punto bajo aquí después vamos a hacer los primeros 8 puntos altos que van de este lado así y paramos hasta hacer esos 8 puntos cuando hagamos estos primeros 8 puntos altos en la aquí en esta parte vamos a unirlos la florecita anterior el final de la vuelta te tiene que quedar aquí a esta altura las vas a acomodar así 2 y 2 y aquí tenemos el final de la vuelta aquí en esta partecita tenemos 2 2 un pétalo hacia arriba otro hacia abajo y aquí cerramos la vuelta cuando la tengamos acomodada así las vamos a pegar este con este de aquí y después este lo vamos a pegar acá y lo que hacemos aquí en medio de las 9 cadenitas las vamos a unir aquí a esta parte entonces cuando hacemos las los 8 puntos altos aquí toca hacer 3 cadenas vamos a hacer una y antes de hacer la segunda vamos a tomar el que sigue que sería este pétalo de aquí pasamos así nuestro gancho y por ahí por en medio vamos a sacar nuestra segunda cadenita de esta forma así dos y después aquí hacemos nuestra tercera cadena 3 tomamos lazada y continuamos nuestra flor acá con los ocho puntos altos que siguen una dos y así quedaron unidas aquí las flores continuamos con los ocho puntos altos hasta acá y ya que hacemos de este lado nuestros ocho puntos cerramos acá con un punto bajo y ahora toca hacer las nueve cadenas y toca unir la siguiente parte tenemos unidas estos dos aquí al hacer las nueve cadenas vamos a pegar estas cadenitas de aquí a esta flor para esto vamos a hacer 4 2 3 4 cadenas normales agarramos las cadenas de este lado así y por ahí pasamos nuestro hilo para hacer la quinta cadena así serían cinco cadenas 7 8 y 9 y pegamos nuestro punto bajo acá en esta florecita donde vamos tejiendo punto bajo y así ya queda unido las cadenas también ya unimos dos pétalos ahora unimos las cadenas vamos a hacer los ocho puntos altos aquí para unir nuestro tercer pétalo así uno hasta que tengas ocho y ya que tenemos nuestros ocho puntos vamos a unir el siguiente pétalo aquí igual vamos a hacer una cadena primero después encajamos el pétalo de este lado sin soltar tu cadena encajas acá en el pétalo en las tres hebras del medio y sacas tu segunda cadena haces una tercera cadena y ya continúa otra vez tus ocho puntos altos acá hacia acá y con eso ya quedan unidas y las vamos a ir uniendo así en una tira vas a hacer las que sean necesarias hasta que toda la tira rodee el contorno de tu cadera la parte más amplia rodeen todas las florecitas entonces las vas a ir tejiendo vas a hacer una primero en la segunda vas a empezar a unir aquí ya vas a terminar los pétalos normales cuando hagas la tercera la vas a unir acá terminan los pétalos normales y así te vas hasta que tengas todo lo ancho que tú necesites cuando ya avanzas con el tejido de tus florecitas para una talla mediana que tiene 95 centímetros de cadera o de pompa en la parte más amplia 95 centímetros yo necesite unir 10 florecitas ya cuando tengo 10 unidas entonces ya me da toda la medida alrededor de la pompa más o menos o de la cadera la parte más amplia entonces como yo ya tengo las 10 en la décima las vas a unir hasta acá estas dos para formar una rueda completamente y que queden unidas estas dos de una vez mi tejido ya yo lo dejé hasta donde voy a hacer la unión aquí voy a unir estos dos pétalos de acá en estos dos haré la unión entonces ya cuando tienes todas las que rodean tu pompa aquí vamos a unirlas de la misma forma tengo 2 4 6 7 voy a hacer 8 una cadena voy a agarrar el pétalo de acá de ahí del medio y ahí sobre el pétalo voy a hacer mi segunda cadena y al igual que unimos todas las florecitas así lo vamos a unir acá hacemos la tercera cadena después y volvemos a tejer acá nuestros ocho puntos altos y así nos va a quedar unido y checa que si te quede derecho que no te vaya a quedar torcido y como te digo para mi talla que es mediana 95 centímetros en la parte de la cadera y ocupe 10 florecitas ok después de que tengas tu primera tira de florecitas aquí es donde te explico lo de las tallas este short no tiene mucho rango de adaptarlo a las medidas que tú quieras ya que tenemos solo tres tallas disponibles porque cuando estamos haciendo las florecitas tiene que ser a fuerza en número par tenemos 10 florecitas para la talla mediana para una grande vas a aumentar 2 vamos a tener 12 florecitas para una talla grande y para una chica vamos a tener solo 8 florecitas si no te quedan las 8 florecitas en alrededor de tu cintura vas a tener que agregarle de a 2 no puedes tener en esta rueda no puedes tener número impar no puedes tener 9 ni 11 tiene que ser a fuerzas número par de florecitas para que te dé al hacer las piernas por eso no tiene mucho rango de medidas y lo más recomendable es adaptar la florecita con un hilo un poquito más grueso o más delgadito si no te queda así en las tallas que ya te estoy dando y después de que tienes esta vamos a hacer dos tiras más y las vamos a ir pegando hacia arriba igual de 10 florecitas pero ahora se van a pegar en esta parte ya que tienes tu tirita por el lado que quieras siempre las terminaciones tienen que ir todas hacia arriba del mismo lado ves que siempre fuiste acomodando las florecitas entonces tenemos nuestro círculo así puedes empezar en la parte que tú quieras pero vamos a empezar de nuevo con una florecita nueva y la vamos a pegar igual para que la terminación nos quede así hacia arriba como lo estamos haciendo acá te lo muestro con una que ya tengo hecha y una que vamos empezando esta que vamos empezando la acomodaríamos aquí y así como ya la tengo hecha la vamos a acomodar de este lado vamos a unir estas dos aquí la tirita del medio aquí aquí van a quedar unidas las tres lo vamos a unir así estas tiritas acá y estas acá de esta forma vamos a ir uniendo la tirita y cuando hagamos otra aparte de unir las tres aquí la vas a unir en estas dos supongamos que esta ya la pegaste aquí ahora está que vas a iniciar la vas a pegar aquí aquí perdón las otras serían aquí en medio esta tirita unirías estas estos tres pétalos aquí y así es como vas a acomodar las y las vas a ir uniendo de la misma manera entonces ya que tengas esta tira bueno esta florecita pegada haces otra y la pegas y así vas a girar hasta que pegues toda otra línea aquí arriba y después otra más vamos a hacer dos líneas más de florecitas unidas hacia arriba es muy fácil solo vas a tener que irlas uniendo así en la parte del medio y ya sabes conforme lo vas tejiendo en la última vuelta vas a ir uniendo las una vez que ya tienes tres vueltas de flores pegadas una dos y tres así se va a ver así las vas a ir pegando después de hacer esta segunda línea haces una tercera más y cuando tengas tres vamos a hacer medias florecitas para completar la parte de arriba ya que tenemos nuestras tres vueltas una dos y tres hacemos esta media para completar arriba y acá poder emparejar entonces igual vamos a hacer 10 son las flores que tú tengas en media y aquí se una y te voy a mostrar cómo hacer otra para pegarla aquí para hacer nuestra media florecita vamos a tomar tu hilo hacemos un nudo deslizado y para iniciar vamos a hacer cuatro cadenitas al principio de una flor normal hacemos 6 aquí para iniciar vamos a hacer solo 4 2 3 y 4 ya que tengas tus cuatro cadenitas vas a regresar a la primera en la hebrita de atrás y vas a pasar con un nudo deslizado aquí en este brita y cierras bien vamos a hacer tres cadenas estas tres cadenas van a contar como un primer punto y una cadena más de separación serían cuatro cadenas que cuentan como un primer punto tomamos lazada volvemos allí a la parte del medio y hacemos un segundo punto alto aquí ya tendríamos dos estos cuentan como uno y dos cadena de separación hacemos un tercero y así vamos a completar 6 cadenas 4 cadena 5 una cadena y 6 cuando ya completes tus seis puntos altos haces una cadena vamos a girar y en este primer espacio de aquí vamos a pasar con un punto deslizado hacemos tres cadenas y ahora en ese espacio vamos a hacer cuatro puntos altos más esas tres primeras cadenas cuentan como un punto o sea aquí estamos haciendo cinco puntos altos después de esos cinco vamos a hacer dos cadenas aquí tenemos cinco puntos altos dos cadenas lazada saltamos un espacio y en el que sigue repetimos cinco puntos altos después vamos a hacer dos cadenas de separación acá saltamos otro espacio y acá otros cinco puntos altos cuando ya lo tenemos así nuestros cinco puntos altos acá ya tenemos media florecita iniciada solo con tres pétalos vamos a hacer tres cadenas de este lado giramos este sería nuestro primer punto alto el que va aquí entonces vamos a tejer en el que sigue un segundo punto alto y en el que sigue un tercer punto alto y continuamos como si hiciéramos una flor normal después del tercero hacemos nueve cadenas son tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve tomamos lazada y en ese mismo en el tercero hacemos punto alto y hacemos dos puntos altos más en los que quedan acá 1 y 2 y repetimos esto para los dos pétalos que nos quedan son dos cadenas de separación tomamos lazada en el primero un punto alto segundo punto alto tercer punto alto nuestras cadenas y después aquí mismo punto alto en estos dos dos cadenas de separación y así hasta que hagas hasta acá este este lado ya que llegas a la orilla con tu tercer pétalo el último punto alto va a ir en estas tres cadenas de acá y así ya tienes los tres puntos hacemos una cadena vamos a girar ahí luego luego vamos a hacer un punto bajo tomamos lazada y empezamos con los ocho puntos altos que van aquí uno dos así hasta que tengas los ocho ya que tienes tus ocho puntos altos vamos a hacer una cadena y vamos a empezar a pegar acá en el short en la parte de arriba donde ya tenemos nuestra primer mitad de florecita lo giramos y ve así lo vamos a ir pegando entre dos flores vamos a pegar tres pétalos entre las dos que siguen vamos a pegar uno dos y tres el primero que hicimos aquí ya le hicimos una cadena entonces vamos a tomar esta esquina y sobre esa vamos a hacer nuestra segunda cadena y después nuestra tercera cadena y continuamos con los ocho puntos altos de este lado así ocho puntos altos una vez que ya tengas tus ocho puntos acá en el tercer punto aquí vamos a hacer nuestro punto bajo y ahora vamos a hacer las nueve cadenas primero son cuatro cuatro cadenitas ahora nos vamos aquí a estas cadenitas de acá que sigue lo que ver lo estamos pegando así nuestra flor tenemos el primer pétalo vamos en las cadenas para hacer el segundo pétalo después cadenas y después el tercer pétalo así lo vas a ir pegando la quinta cadena es en medio de ésta aquí jalamos nuestra quinta cadena los seis siete ocho y nueve hacemos el punto bajo acá donde toca en el tercer punto aquí aquí y continuamos de este lado con los ocho puntos altos así hasta que tengas ocho cuando tengas los ocho este pétalo lo pegamos aquí este pétalo que estamos haciendo aquí después nuestras cadenitas acá y el último pétalo acá y ya te va a quedar de la misma manera y así vas a rodear toda esta vuelta con medios pétalos después aquí en medio esto es para cerrar bien la vuelta de aquí hasta acá aquí vas a hacer otro acá otro y así por toda la vuelta cuando tengas la parte de arriba completada con tus medios pétalos toda esta vuelta ahora ya no nos toca hacer solo las piernas vas a dividir tus horas a la mitad tenemos una dos tres cuatro cinco florecitas de este lado desde aquí y una dos tres cuatro y cinco bueno no vas a hacer nada solo los vas a ubicar vas a hacer florecitas las vas a pegar de este lado vas a pegar cinco y de este lado vas a pegar cinco supongamos que vas a hacer una vuelta más de estas pero van a quedar divididas de aquí estas no las vas a juntar y de este lado también van a quedar divididas te va a quedar una división aquí por en medio en una vuelta más de flores que hagas acá abajo haces la vuelta y que te quede dividida en la parte de en medio eso es para hacer las piernas tienes que hacer una vuelta más dividida aquí en medio bien ya que tenemos esta última vuelta dividida vamos a hacer nuestra pierna completa tenemos nuestra mitad de flores arriba después una dos tres líneas de flores completas y una cuarta línea divididas de la mitad de que hay cinco florecitas para acá y cinco para este lado entonces vamos a tomar una pierna vamos a separar estas dos y acomodamos así de este lado para tejer una flor aquí esta flor la vamos a hacer sin un pétalo vamos a empezar a tejer normal y ya que tengamos uno dos tres cuatro cinco agujeritos aquí nos tocaría hacer el sexto tocaría hacer nueve cadenas pero vamos a continuar sin esas nueve cadenas un punto en cada punto así y así quedaría esta parte de aquí para omitir un pétalo sin estas cadenitas en el último hacemos dos cadenas normal y cerramos después continuamos haciendo el pétalo ya que cerramos hacemos una cadena aquí mismo hacemos nuestro primer punto bajo para iniciar tomamos lazada y hacemos los ocho puntos altos que van aquí ya que tenemos nuestros ocho puntos hacemos una cadena y vamos a continuar pegando nuestra florecita de este lado tenemos así nuestra pierna y la vamos a pegar este pétalo aquí en esta esquina aquí después el que sigue lo vamos a pegar acá en esta otra esquina una vez que ya pegamos los primeros dos pétalos aquí en este pétalo va a ir hacia abajo igual que estos de acá este pétalo y estas dos tiritas que vamos a hacer a continuación les vamos a agregar un piquito para que luzca más bonito la parte de abajo entonces este que no va pegado en ningún lado aquí al hacer las nueve cadenas vamos a hacer sólo 6 3 4 5 6 y cuando tenga 6 vas a regresar una dos y en la tercera por ahí vas a pasar tu gancho y vas a sacar un nudo deslizado hasta afuera y así hacemos un primer piquito después ya que lo tengas así haces las tres cadenas que faltan 2 3 y pegamos acá con punto bajo normal en el pétalo en el pétalo de acá vamos a hacer los 8 puntos altos normales ya que tenemos los 8 puntos hacemos las tres cadenas y para el piquito regresamos a estas dos cadenitas pasamos nuestro gancho por ahí y sacamos un deslizado y continuamos con los 8 puntos altos de este lado esto lo vamos a hacer sólo en los pétalos que van a ir hacia abajo en estos de aquí para que se haga el piquito más bonito en lugar de las tres cadenas así y en estos de las orillas en todas las florecitas que tejimos de la parte de la pierna en el pétalo que va hacia abajo en estos dos y en el pétalo vamos a hacer ese piquito entonces terminamos este acá hacemos el otro piquito igual que este de este lado y continuamos pegando nuestro pétalo y bien ya que hiciste este pétalo hasta acá con el siguiente pétalo lo vamos a pegar aquí a este lado ve acá nos queda el de la parte de abajo lo vamos a pegar aquí y este que nos queda lo vamos a pegar acá a esta orilla cuando completes este último pétalo aquí vas a hacer una cadenita y a cortar tu hebra y hasta aquí va a llegar la flor como te dije le va a faltar un pétalo a esta flor vamos a ir del otro lado para hacer la otra pierna y vamos a repetir prácticamente lo mismo vas a hacer una flor cuando tengas el espacio para cinco pétalos de este lado en lugar de hacer un sexto vas a continuar tejiendo parejo aquí sólo van a quedar tus cinco puntos altos hacemos las dos cadenas cerramos acá iniciamos el pétalo lo empezamos a pegar de este lado este pétalo acá el que sigue acá el que sigue va a ser para la parte de abajo el que sigue de este lado y este último acá va a quedar y así vamos a cerrar esta parte cita ya que terminamos de pegar todos los pétalos de esta otra pierna en medio nos va a quedar así donde nos faltó el pétalo aquí las dos partes citas juntas vamos a tejer punto deslizado sobre estas dos para cerrar este huequitos donde terminamos nuestro último pétalo pasamos la hebra por acá por debajo y de aquí vamos a ir tomando una hebra de este lado vas a buscar más o menos a la misma altura una hebra del otro lado y por acá buscamos nuestra hebra por debajo y vamos a sacar con un puntito deslizado y sacamos por un lado luego por el otro y deslizado hasta afuera luego vamos a la cadenita que sigue y vamos a repetir lo mismo pasamos por un lado de una cadenita por aquí y del otro lado tomamos la hebra y sacamos deslizado hasta afuera luego por el que sigue de un lado y de otro lado y sacamos deslizado hasta afuera y así vamos a unir esta parte cita de aquí hasta este lado y vamos a cortar la hebra y una vez que ya terminaste bien de coser cortas tu hebra la escondes bien y así queda la parte de en medio así ya nos queda una pierna hacia este lado y acá la otra y esto para la parte del asiento de nuestro short y así es como se ve ya que lo acomodamos mejor ahora vamos a hacer la parte de la cintura acá arriba bien para hacer la parte de arriba de la cintura primero nos vamos a ubicar en la parte del medio esta florecita del medio aquí es en medio esta florecita y aquí justo aquí es la mitad entonces nos vamos a ir de este lado a este pétalo 1 2 en el segundo punto ahí nos vamos a poner con una hebra nueva ya que tenemos ya que tenemos nuestra hebra colocada vamos a hacer dos cadenas tomamos lazada y ahí mismo en ese mismo punto vamos a hacer un primer punto alto vamos a pasar al que sigue este de aquí y vamos a hacer segundo punto alto y vamos a pasar después a esta parte del medio aquí sería el tercer punto después a este huequito de acá ahí vamos a hacer dos puntos más llevaríamos cinco puntos después de este día acá y vamos a hacer de nuevo dos puntos más van 7 después aquí otros 2 8 8 9 hacemos una cadena y pasamos de este lado con dos puntos también 2 después aquí en este punto alto otros dos van a ser 3 4 en este otro 2 5 y 6 después aquí donde terminan los 8 puntos en este huequito sería 7 y después otros dos aquí sobre estos 8 puntos 8 y 9 tendríamos en total en cada mitad de flor nueve puntos de este lado una cadena y otros nueve puntos de este otro lado así nos queda vamos a hacer tres cadenitas 2 y 3 y vamos a pasar hasta la siguiente flor igual tomando dos puntos de acá uno y dos entonces en el segundo aquí hacemos nuestro primer punto alto después el segundo y otra vez vamos a tener los nueve puntos 3 después aquí otros 2 4 5 después en este son 6 7 aquí otros 2 son 8 y 9 una cadena y ahora de este lado otros nueve ya que tenemos los nueve de este lado de nuevo vamos a hacer tres cadenas entre flor son tres cadenas y nos pasamos a esto de nuevo una en la segunda y volvemos a repetir otra vez los nueve puntos la cadena en medio y nueve de este lado otra vez tres cadenas y así vamos a repetir hasta que llegues toda la vuelta aquí donde iniciamos ya que diste toda la vuelta con tus puntos altos que llegamos aquí al inicio vamos a regresar con otra vuelta más y de aquí es hora de que vayas midiendo tu cintura para regresar vamos a hacer dos cadenitas y ahí mismo vamos a hacer nuestro primer punto alto y ahora sí de aquí en adelante vamos a hacer puntos altos y reducciones así un punto alto y ahorita te explico las reducciones empiezas a medir yo tengo una cintura de 70 centímetros entonces a partir de aquí aún me falta reducirle como 10 centímetros más para reducir eso en la siguiente vuelta voy a hacer un punto en cada punto y aquí donde hicimos una cadenita en lugar de hacer el punto aquí me lo voy a saltar voy a saltar este voy a seguir tejiendo aquí donde tenemos tres voy a tejer solo dos puntos y voy a seguir tejiendo aquí me voy a saltar este sigo tejiendo aquí también tenemos tres cadenas voy a hacer nada más dos puntos y así voy reduciendo sería en la segunda vuelta vamos a hacer en total cuatro vueltas esta es la primera y vamos a hacer otras tres más o si tú quieres una cintura más ancha pues le vas a hacer más vueltas yo voy a hacer solo otras tres más y ya con lo que reduzca en la segunda vuelta vuelvo a medir y si no me queda aún voy a volver a tejer en la tercera vuelta y voy a hacer reducciones si para la tercera vuelta aún estás haciendo reducciones solo vas a hacer dos puntos los vas a convertir en uno solo una disminución normal sería tomar lazada tejer un punto y sin terminarlo bien tomas lazada y tejes el siguiente pasa solo no más dos lo normal y cuando te queden las tres cierras bien así reduces de dos a uno esto lo estarías haciendo en la tercera vuelta por si con lo que redujimos en la segunda no te quedó aún de tu cintura igual está esta parte de aquí va a quedar abierta para que ajustar con una agujetita una vez que ya terminas de hacer las vueltas que tú quieras yo agregue una más tengo en total cinco vueltas para la cintura y de aquí a mí aún me quedó un poquito flojo entonces lo que vamos a hacer son unas tiras largas para poder ajustar el short estas tiras son más o menos de un metro ahorita te explico cómo hacerlas y con eso terminaría se escondes todas tus hebras y ya sólo vas a ajustar de aquí con estas tiritas para hacer esas tiritas vamos a tomar nuestro hilo hacer un nudo deslizado y vamos a hacer cadenas tan largas como las necesitas en mi caso son tiritas de un metro y en cadenitas hice 350 cadenitas así normal 350 cadenas o las que necesites ya que las tengas todas tan largas como quieras vamos a saltar esta última y en esta de aquí vamos a hacer puntito deslizado un deslizado en cada una de las cadenas así vamos a recorrer por todas las cadenas así con un deslizado y ya que la tienes toda te van a quedar así de un lado yo les hice un nudo y después de acomodarlas le voy a hacer el nudo del otro lado cuando las tienes así las vamos a acomodar aquí en nuestra cintura vamos a acomodar una en la segunda cadena segunda vuelta perdón segunda vuelta de puntos altos desde la primera va a ser una aquí vamos a saltar una vuelta y la otra va a ser en esta cadena solo la vamos a ir acomodando introduciéndola primero en esta segunda vamos a contar dos puntos y vamos a introducir por ahí hacia adentro vamos a contar 6 1 2 3 4 5 6 y por ese la vamos a sacar hacia afuera contamos otros 6 puntos 1 2 3 4 5 6 y por ahí hacia adentro y así nos vamos a ir de 6 en 6 toda la orilla hasta este lado y después por aquí por esta otra vuelta nos vamos a ir igual de 6 en 6 una vez que ya terminan de introducir sus dos tiritas así es como se ve la cintura del short ya con ésta van a hacer un nudo y van a ajustar bien por lo grande que les haya quedado estas tiritas ajustan bien acá la cintura ya que tienes todo eso y tus hebras escondidas has terminado todo tu chorrito y así es como ha quedado ya totalmente finalizado nuestro chorrito para todas las que me vieron hasta aquí muchísimas gracias por favor no se vayan de este vídeo sin suscribirse al canal y activen las notificaciones para que les avise cada que yo suba un nuevo tutorial nos vemos en otro vídeo